¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Monster Hunter World Iceborne Y bueno, yo os traigo la armadura, el análisis completo, de la armadura, análisis completo Porque yo siempre enseño hasta qué nivel llega la armadura Y bueno, enseño la ranura, les enseño todo, no hago una previsualización de lo que hay en la forja Como hacen otros, además lo llevo haciendo muchos años esto Y bueno, este es el evento nuevo que ha salido, es un evento, Cool Betarot, de rango maestro Esta es la alfa, este es su aspecto, original, incluso los colores No es fea la alfa, yo creo que cuando veáis la beta, que es en el siguiente vídeo, os va a gustar menos En aspecto, a lo mejor con ranuras sale algo más decente Bueno, estas son las habilidades de serie que tiene la armadura, excepto el elemento crítico que hay abajo del todo Porque eso es del arma que llevo en la espalda, que también es del Cool Betarot Pero está mejorada y la llevo equipada a juego Pero podéis poner otra ballesta ligera, por ejemplo En este caso vamos a montar una will, improvisaremos una will con la ballesta ligera que llevo en la espalda Es porque creo que... Ay, espera, el ataque rayo también También hay que ir fuera, porque eso es de la cigua que ya tengo pensado lo que voy a poner Vale, esto fuera Vamos a poner esto fuera Y esto fuera, ¿vale? Bueno, sí, porque si no, no vamos a ver las habilidades que tiene de serie Que es lo que quiero empezar a enseñar Bueno, habilidades de serie ¿Vale? Excepto el elemento crítico, que es lo de abajo del todo Que es el arma que llevamos equipada, es lo que nos lo da eso, ¿vale? Tenemos el elemento oculto Munición plus ¿Vale? Munición plus para las ballestas, por eso llevo ballesta O elemento oculto para... Hay armas que tienen elemento oculto Entonces si no tienes estabilidad no se revela el elemento Y si no la tienes a nivel 3 no se revela al máximo que llega de elemento Bueno, se puede seguir subiendo ese elemento si le añades puntos de ataque de ese elemento Pero bueno, o de estado Bonus crítico 3, está muy bien El elemento oculto y munición... El despertar y munición plus, está muy bien Bonus crítico, que está muy bien Bonus salud completa, 3 Por eso, no está mal, ¿eh? Te da... te aumenta el ataque A ver, ¿cuánto te aumenta? ¿Cuánto aumentaba? 3 3 aumentaba... más 20 Nada mal, está bien, más 20 Alcance extendido, que bueno, cuando te tomas una poción y eso Pues, eh... También le afecta a los... Los objetos que afectan a los aliados en un radio más amplio 66% de eficacia Si te tomamos una poción también ayudas al compañero Comida gratis, que está muy bien O sea, esto está realmente bien, la comida gratis Que te lo da la misma armadura ¿Vale? La habilidad, porque en realidad la habilidad de comida gratis solamente es de nivel 1 Pero con la armadura, con dos partes del set ¿No con dos partes? No, con cuatro partes del set Mejora al máximo La comida gratis ¿Qué hace la comida gratis? Pues la comida gratis a veces no gastas Si te tomas una poción, un mega zumo, cualquier cosa Un zumo de poder, lo que quieras Pues tiene una probabilidad muy alta Aquí lo pone Se activa el 75% de las veces Muy alta de que no lo consumas O sea, no lo gastes Una curación, una poción, cualquier cosa Que uses Ahí te lo pone Una bebida, un consumible Una determinada consumible Que tienes el 75% de probabilidades De que no lo vayas a usar De que no lo vayas a gastar Está muy bien Está realmente bien esto Y aparte, como veis, luego tiene velocidad a comer Y encima se lo toma rápido, eh Si tomas una poción te curas en cero coma Pam, 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 pam Y encima a lo mejor ni la gasta Está muy bien estas dos combinadas Están muy interesantes, eh Esto serían las habilidades de serie Que tiene la armadura No, no, está Es muy interesante porque es de De curarte Que con lo que tarda en curarse muchas veces Pues supongo que Pero claro, necesitas Para la comida gratis Necesitas cuatro piezas de la armadura ¿Vale? Y la otra se puede intercambiar Es lo que veo No está mal No está, no está nada mal A mí me gusta A mí me gusta Habrá gente que diga que es un mierdón Incluso el aspecto que es un mierdón Yo, yo cuando lo he visto Al principio Pensaba que era un mierdón Pero cuando me lo he equipado Y esto, pues no está tan mal Oye, está, 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 está Está bien Está bien Ahora cambiaremos colores Para ver si mejora Porque ese pelo de atrás, tío Vamos a hacer un Super Saiyan 3 Si podemos Bueno, vamos a ver Hasta las ranuras Eh, perdón, que se me olvidaba Nos íbamos ya Ranuras Bueno, es como digo Esto nos da el elemento crítico Como veis el arma, eh Ahorita tenemos una ranura en el arma Bueno Empezamos con la cabeza La cabeza no tiene ranuras Pero te da La habilidad comida gratis Luego cuando tienes cuatro partes equipadas Esta comida gratis Evoluciona a nivel 3 ¿Vale? Y te da el elemento oculto ya directamente Pero no tiene ranuras El arma, pues La armadura, perdón La resistencia elemental que tienes De cuatro al fuego Aguanta muy bien el fuego Aguanta muy poco el dragón Muy mal El dragón lo lleva fatal El dragón, eh El hielo también lo lleva mal Y el agua lo lleva mal Y lo que aguanta es la electricidad Vaya, este culvetarot la han cambiado Y yo disparándole con electricidad Si la aguanta bien El fuego y la electricidad La aguanta muy bien Es el agua y el hielo Vaya, vaya El maestro la han cambiado un poco Las... Bueno Luego vemos en el pecho Que tiene dos ranuras De tres ¿Vale? Y la velocidad de comer nivel 3 Y luego otro punto más de comida gratis Va bien No está mal La resistencia elemental va a ser lo mismo Para todo el resto de las piezas de la armadura No creo que cambie En esta vemos que tiene una ranura triple Y una ranura de dos Y aparte nos da el bonus crítico nivel 1 Y alcance extendido nivel 3 Ay, me salto una La faja Nos da una ranura doble Y dos individuales Dos de uno Nos da el bonus a look Completa nivel 2 Y el punto que nos queda De comida gratis para el nivel 3 Con esto ya tendremos el nivel 3 75% De posibilidades de que no gastes El consumible que te tomes Está muy bien Y junto A velocidad de comer Es que es una chetada Que te cagas además Bueno, y por último Los pies Una ranura doble Y dos ranuras de individuales Bonus crítico nivel 2 Y el puntito que nos quedaba Para completar el bonus a look Completa Bueno, ahora lo que vamos a hacer Es Pintarla Bueno, pintarla Mira, ahora vamos a enseñar ahora Así los colores Y luego ya Yo voy a improvisar la Wii Y lo pintaré a mi gusto Voy a enseñar los colores Armadura Cambia el color de armadura Por aquí Esto es predeterminado Como veis Está predeterminado Ahora si lo ponemos blanco Blanco Gris Bueno, gris Vamos a poner un poco más fuerte Rojo O rosita Este rojo No es muy rojo Esto es más rojizo Naranja La verdad que ese pelo Me encanta que tiene Esta armadura Los cuernos son un poco de fauno Más que de Cube tarot Pero bueno Cuernos me sobran un poco Amarillo O negro Pelo negro ahí Se ve más salvaje, ¿no? Cuando es así Lo ponen moreno Pelo verde Como el Zihark Del Fire Emblem Pelo azul No queda Y le pega bastante Está muy guapo, ¿eh? Como veis este color Queda muy bien Y no me digáis ahora Super Saiyan God, ¿eh? Porque es que me Me da asco El Super Saiyan God Estos dos colores de pelo Vaya Vaya blasfemia De serie Super Heroes Y toda la mierda Que han hecho después de Z, ¿eh? Bueno Incluso GT ahora me parece más buena Es que el Super Saiyan 4 Y había combate épicos Que Estaban bien Pasaba muy Pim, pam, pim, pam El azul le queda muy bien A esta armadura Como podéis ver Rosa Cada uno a su gusto Bueno, ahora lo que voy a hacer Es improvisar La armadura Una build Con lo que llevo en la espalda Porque todas las builds Se hacen a partir del arma Que llevas equipada Si no Si no No estás potenciando El arma Ni 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 nada No estás potenciando Las builds sirven para potenciar ¿Eh? Y si no potencias Con lo que llevas equipado Pues es estupidez grande Las de supervivencia No sirven para nada El daño Cuanto más rápido Termines una partida Menos posibilidades Va a tener el monstruo De matarte Es así de simple El monstruo te puede hacer En 15 minutos Un montón de ataques Pero no va a hacer Tantos ataques Como en 5 minutos Puedo deciros algo Con un ejemplo Bueno, voy a improvisar la build No os vayáis Bueno, pues ya estamos de vuelta La build El color Me lo he puesto así Ya dije que me gustaba El super saiyan 3 Y me gusta ese pelo Y lo he puesto Super saiyan 3 Y bueno La armadura Va a juego del arma También Que es así doradita Pues la armadura también Así como el culvetarot Que es doradito ¿Vale? El aspecto es este Que le he dejado yo Pero las habilidades Son estas ¿Vale? ¿Qué nos falta aquí? Bueno, pues nos faltaría Realmente nos faltaría El El disparo extra El tiro extra Que esto nos lo puede dar En vez de equipando La ballesta que llevo Ahora mismo Pues Si equipara otra ballesta Y además Es muy competente Es muy 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 competente Para Bueno, habilidad especial Que se me había olvidado también Es decir Con 4 es comida gratis Y con 2 Con 2 piezas De esta armadura Es arroyo Que esto funciona Pues Que en ocasiones Y una vez en partida Pues El enemigo Si te va a matar Te deja a un golpe A uno de vida Por deciros algo No te llega a matar Se activa Es ocasionalmente No se activa siempre El arroyo Se activa Así Ocasionalmente A veces A veces hay que cruzar Los dedos Pero cuando se activa Pues a lo mejor Te va a matar El bicho Pues te salvas Te quedas a uno de vida Y a lo mejor Y como esta armadura Además tiene Para tomarse pociones A consumibles Rápidamente Pues Encima te curas Es que curas Y encima Que tienes Alcance extendido Curas a los que hay alrededor Está muy bien pensado Esta armadura Hay gente que dirá Que es una mierda Pero yo lo veo Con mucho potencial Y bueno Ya podéis ver Que me ha salido una build Que algunos En otros canales Para ganar visitas Los llamarán El set Anticulve Para anticulve La primera parte Porque la segunda parte Cuando ya le quitas Las escamas De Las escamas De Bueno Aquí lo que cambiaría Es el ataque de hielo Lo cambiaría Por el ataque El ataque de rayo Por el hielo O agua Que es lo que le afecta A este culve Me han engañado No sale La resistencia elemental Del Del culve Es otra Final No es la misma Que lo que yo me esperaba Bueno Pues queda muy contundente Ya veis Que tiene Pensad que en el ataque de rayo Podéis poner El ataque de agua 6 O ataque De hielo 6 Un bonus albu 3 Un elemento oculto Que ya lo tiene la armadura El crítico también lo tiene armadura Un rompe partes Nivel 3 O sea Tendrás 30% Posibilidades de romper esa parte Más fácilmente El bonus albu Que ya lo lleva la armadura El alcance extendido 3 Lo hemos dejado así Porque ya está bien Un 3 Prefería gastar ranuras En otros lados La velocidad de comer Que te lo da la armadura El bonus afinidad Llevamos una ballista ligera No depende mucho de la estamina Con lo cual A no ser que tengamos que hacer Un esquive así Cuando anda No gasta estamina Con lo cual Nos va bien tener el bonus afinidad Porque así Tenemos más afinidad En el arma Y aparte Este arma lleva Elemento crítico Que funciona A raíz de que tú Hagas De que tú hagas daño Bueno Desde que El arma tenga Bastante afinidad El elemento crítico Se activa Con mucha facilidad En este caso Tenemos En realidad Aquí pone 30% Pero tenemos más Yo calculo Que tendremos 60-70% De afinidad Y protección divina Le hemos puesto Un puntito Y con el manto De firmeza Que lo llevamos Ganamos 3 de manto De protección divina Que tampoco está nada mal Para protegernos un poquito Luego recuperación rápida Pues bueno Podríamos poner otra cosa Sí Aquí habría que cambiar El ataque de rayo Porque si la armadura Tiene resistencia al rayo Eso quiere decir Que el culo este También tiene resistencia Al rayo Con lo cual Vamos a ir a Claro Lo ideal Sería poner ataque dragón Que tiene menos 4 Pero es que no hay Disparos así Automáticos De ataque dragón Estaría muy bien Pero son Otro tipo de balas Las de disparo de dragón Sería lo ideal Porque entonces Lo revientas Al bicho Es como un menos 4 A esto Y bueno Esto Esto lo hemos montado De la siguiente forma Bueno El arma Es el rifle cajar De rayo Pero tengo el de hielo También Y bueno Aunque yo lo cambiaré Creo que voy a cambiar El de hielo Una lástima Porque lo había subido Expresamente Se pueden subir Y las armas Ahora de cajar Que se me ha olvidado Comentarlo En la forja Tanto las de cajar Como las de culve Se pueden subir En el Con materiales De este nuevo culve En la forja Una lástima Porque lo había subido Expresamente Lo había pensado Para que este arma Pero ahora voy a tener Que cambiar el elemento Pondré la de hielo No pasa nada Me llevo el manto temporal Y el manto de firmeza Y defensa Que no hemos mirado Que se me olvidaba ya Esta armadura Llegada de defensa Primero Vamos a aumentar Una parte Una parte Vale Esto Sí La cabeza Eliminar Pide 60.000 Y ahora Mejorar No sé que nivel llegará Yo creo que será Como la de 200 Ya ves Es como la de 202 Vamos a seguir subiendo esto 106 Que malditas Hasta nivel 20 214 Qué demonios Es esta armadura 214 Por parte Por favor 214 De defensa Por 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 5 Es una brutalidad Son más de 1.100 De defensa Es que es una brutalidad Tío Entre todo lo que lleva Y eso Supera los 1.100 De defensa De armadura Con todo Eso sí Vale un pastón Tienes que subirlo A nivel 20 Un pastón Que Medio kilo Como veis ahí 540.000 Zenis Puntos Y puntos 13.680 Por parte Esto es una parte Solamente Bueno yo de todas maneras La cabeza me ha gustado Con la cual la vamos a dejar hecha Para que lo veáis Esto es un análisis completo Enseñar Hasta donde llega La armadura Y Set Santi Pues esto es un Eso es para los tontos Directamente Para ganar visita Para los tontos No sé si este Set Santi Vosotros podríais llevarlo El set Más bueno que yo tengo Y no utilizarlo igual Y Y fracasar la misión Estrepitosamente Eso depende de cada uno Muchas veces Las builds Y las habilidades Se ponen a gusto De juego De como uno juega Y Sobre todo Del arma que llevas equipada Nada Esto es Como quedaría Voy a enseñar Como lo he montado Y ya Nos vamos a alargar A la beta A la beta Que se está subiendo el vídeo Que yo no tengo la conexión Super rápida Va poquito a poco Pero se sube Se sube todo Yo lo enseño todo Mañana saldrá Namiel Hoy no ha salido Namiel Archicurtida A ver que tal está Seguro que dará por culo Como han dado los archicurtidos En el rango alto Bueno esto lo hemos montado Para que lo veáis Si lo queréis montar Muy sencillamente Lo del ataque rayo Ya os digo Que si viendo La resistencia elemental De la armadura Lo ideal sería poner hielo O agua ¿Vale? Si queréis llevar ballesta Aquí teníamos Tres ranuras De tres Que he puesto Las he ocupado Con Tres joyas De destrucción Que son las de Destructor Para hacer más daño En las partes Está pensada esta armadura Ahora mismo Para hacer daño Para Para la primera parte Del culvetador Reventarlo Y romperle rápido Las La El caparazón De oro Que tiene ¿Vale? Lo único que le queda Es cambiar el elemento Dañino Porque Por lo que he visto Tiene resistencia Al rayo Ahora mismo Luego hemos puesto Una En la ranura de dos Una poderosa En la otra En la ranura de dos Otra poderosa Que son las de Bonus afinidad Que tendremos Mientras está activo Aumenta la afinidad Un 30% Ya solamente tener El nivel 3 Nos aumenta Un 30% Lo de fuerza Las ranuras individuales Dos de fuerza Y otra 3 Esto haría ya El bonus salud 3 ¿Vale? Una protección divina Aquí Ya que sin manto Ya tenemos una De protección divina Que es un 15% Del daño Que nos 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 fallamos La cigua Que llevo Es la cigua De ataque rayo Que nos da Más 5 ¿Vale? Y el Punto que tenemos En el arma Sería más 6 ¿Vale? Pero Ahora voy a tener Que cambiar Voy a tener Que poner la cigua De hielo Porque voy a llevar La otra El rifle cajar De hielo Me parece O la de agua Ahora miraré Cual me sale Más a cuenta De las dos Y cual tiene ranura Porque si no tiene ranura También me fastidia Creo que la de hielo No tenía ranura Y la de agua Si Y si no Bueno También podemos poner Aquí Un par de ranuras Más en el arma Y Si es el agua Lo que le hace daño Llevarte la de Hidro Hidrosaeta Hidrosaeta Las Safijiva Hidrosaeta Brutal Eso si Perderemos El elemento crítico Que tenemos la habilidad Como arma Y las otras dos De protección divina Con el manto firmeza Cuando tenemos El manto firmeza Tenemos tres De protección divina O sea El manto firmeza No significa Que no te hagan daño Te pueden hacer daño Pero Así Si se activa Pues nos hará Bastante menos daño Se reducirá un 50% Y recuperación rápida Aquí Lo que queráis Vosotros Podéis Incluso añadir El alcance extendido Aquí mismo Alcance Alcance extendido No Con una musa Con una musa Tiene que estar Por aquí Ah 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 Lo he visto Aquí Y ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí Guante y fuego Bueno Si no tienes Un antifuego Si no tienes un tres espacio No vale la pena Eran tres ¿No? El antifuego El anti Sí Son tres Me cae con la leche ¿No tenía uno solo? No puede ser Descendido Aquí Bueno, y así compraríamos de 5 Esto cada cual Como se lo quiera montar Lo que le falla, pues ya digo, el tiro extra Que esto es fácil solución Tiro extra, también podéis No tenéis por qué llevar esta ballesta Yo lo he hecho para llevar el juego Pero coges y te metes ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Cuál será? ¿Esta? Aquí ya está Y coges esta y tienes 2 ranuras más Te ganarías tiro extra Que está aquí atrás Y ganas 2 ranuras Que puedes poner lo que quieras En este caso llevamos 2 de estirador Porque me has aparecido 2 de estirador En el arma Y tampoco queda mal Y es fuerte Afinidad Bueno, nos falla la afinidad ahora Tampoco tenemos elemento crítico No pasaría nada Y esta tiene disparos de agua Y disparos de 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 rayo De trueno Automáticos O sea, de 3 en 3 Está bien Pues nada más Nada más, chavales Espero que os haya gustado Que os haya servido sobre todo Ya habéis visto como lo he montado Si lo queréis montar Y aprovechar el set entero Pues aquí tenéis una muestra No es set Yo no te voy a decir que es set anti Pero os va a ir fenomenal el set este Contra su propio monstruo ¡Hasta luego! ¡Déu! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!